En medio de esta inmensa noche, ya dime a dónde irás Hay una luz que puedes ver, la luna brillará en donde estés Incluso si el dolor no se ve, nunca permitas que la angustia tome el control Y apague a tu corazón Si lo que buscas es sentirte bien, deja tus miedos ya en el ayer Ante las sombras tú puedes vencer, pues la luz te da el poder A cerder tu corazón y arrasa con tomar tu pasión Siempre ve por mucho más, apunta siempre hacia el mañana Yo te juro que una y otra vez solo a ti te amaré Porque entregaré mi vida y también jamás voy a retroceder Pues un milagro va a nacer con la función de nuestro amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!